Si pronto te tiene preparado el destino Que vayas por la vida con un nuevo camino Llévame contigo siempre Si el tiempo nos desvía por un rumbo distinto Y siguen tus pasos a un mundo escondido Llévame contigo siempre Será más ligera la carga si vamos los dos Haciendo más corto el espacio que hay entre tú y yo Así será porque somos almas transparentes Y se entienden nuestras mentes Navegantes del presente Desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Si debo esperar en un punto preciso En el que de pronto me encuentre perdido Quédate conmigo siempre Si mi pensamiento me sigue contando Que yo necesito estar a tu lado Quédate conmigo siempre Será más ligera la corriente Será más ligera la carga si estamos los dos Haciendo más ligera la corriente Haciendo más corto el espacio que hay entre tú y yo Así será porque somos almas transparentes Y se entienden Y se entienden nuestras mentes Y se entienden nuestras mentes Navegantes del presente Desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Porque somos almas transparentes Y se entienden nuestras mentes Navegantes del presente Desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz 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 Gracias por ver el video.